El Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANI presentó el indicador de seguimiento de la economía para mayo de 2014. El indicador de seguimiento de la economía en mayo de 2014 se ubicó en 148,9 en comparación con el mismo indicador en el mismo mes del año anterior donde lo teníamos en un nivel de 141,9. A su vez en el cuarto mes de este año la variación porcentual del índice fue de 4,9% que es mayor que la variación del índice del mismo mes de 2013 que fue de 3,7%. La variación año corrido entre enero y mayo del 2014 el ICE muestra un crecimiento acumulado de 5,3 superior al presentado en el mismo periodo de 2013 en el que registró un crecimiento de 3,5. Por su parte el subdirector del DANI, Diego Silva, indicó cuáles fueron los sectores en los que se basa esta tendencia al alza en el índice. La construcción metodológica del índice implica la construcción de cada una de las nueve categorías que tenemos en cuenta nacionales, sin embargo dado que lo importante es encontrar la tendencia no priorizamos, sin embargo las tres líderes actividades fueron construcción, agropecuaria y servicios sociales. Entre tanto el viceministro técnico de Hacienda, Andrés Restrepo Montoya, destacó. Quisiera destacar sobre la información que se ha presentado hoy dos cosas. La primera es la tendencia que muestra una economía con una dinámica de crecimiento positiva. Eso es supremamente importante, especialmente en el contexto de la región. Es decir, tenemos un aparato productivo que mantiene un ritmo de crecimiento importante. Esas son las señales que nos está dando el indicador. Yo creo que el subdirector ha sido suficientemente enfático en hacer la precisión que esta no es la medición directa de la producción, pero las señales que nos dan es, hay un ritmo de actividad económica y señales de un ritmo de actividad económica positiva.